Para la cultura científica y el entendimiento de la forma como la investigación en múltiples campos se adelanta hoy en día, tiene que ver con la comprensión y la explicación. ¿La situación de los doctores en Colombia? ¿Un papel positivo o crítico? Recientemente, particularmente alimentado desde el plano académico, pero también político, por ejemplo, desde el Estado y los organismos más inmediatos en temas de educación e investigación, se viene promoviendo, se viene discutiendo el tema de ampliar el número de doctores en Colombia. Un doctor es alguien que se forma como investigador en el más alto nivel. En la historia de Colombia es un fenómeno muy reciente que, como tal, tiene lugar a partir de 1990, 91, 93. Los doctores son personas que se forman al más alto nivel de la investigación. Y un requisito de la investigación es la capacidad de producir conocimiento nuevo. Esto es muy importante, pero a su vez, aunque pueda parecer trivial, es muy difícil. En ciencia no existe medalla de oro, en ciencia no existe medalla de plata, medalla de bronce, premio de participación o de consolación. Es decir, no se puede pensar lo que ya está pensado, no se puede inventar lo que ya está inventado y no se puede descubrir lo que ya está descubierto. Y entonces, esto que mencionamos como el hecho de que solo existe medalla de oro, significa que los investigadores, a uno, dominan el estado del conocimiento, eso técnicamente, eufemísticamente se denomina el estado del arte, el estado del conocimiento del mundo. Saben en este momento, en tal país, en tal centro de investigación, tal profesor, tal grupo, hasta dónde está llegando, qué ha desarrollado, etc. Y sobre esa base, es capaz de proponer, de apostar, de sugerir ideas nuevas. Primera nota de pie de página. Según datos del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, el promedio de edad de un doctor en Colombia es más o menos 45, 50 años. En contraste, en el mundo, los doctores se empiezan a formar desde los 24, 28 años. Ahí hay un elemento social y hay un elemento demográfico muy sensible. Cierro la primera nota de pie de página para decir que Conciencias y el gobierno nacional han lanzado recientemente planes de retorno a doctores colombianos que se encontraban en otros países. Este plan es un fracaso. Las expectativas de los investigadores nunca se cumplieron. Las promesas por parte del gobierno jamás se llevaron a cabo. Y el desencanto en general y el desmejoramiento de las condiciones de vida son notables. Muchos de ellos han decidido retornar a los países en los que se encontraban. Algo sucede en la comprensión sobre la importancia del conocimiento en Colombia y las promesas que se le hacen a los investigadores. Un sector muy importante, particularmente cuando lo situamos en el contexto del ingreso de Colombia y del mundo. Uno, a la sociedad de la información. Dos, a la sociedad del conocimiento. Y tres, entonces, también a la sociedad de redes. Colombia es un país que atámicamente procede de una cultura oral en el que máximo se están alcanzando niveles de profesionalización. Muy recientemente y de forma, digamos, tentativa, se está promoviendo el estudio de niveles superiores de posgrado, notablemente la maestría. Ciertamente, el sector productivo, público o privado, están demandando la presencia no simplemente ya de profesionales, es decir, gente con título de posgrado, sino además gente con el título de maestría. Y de manera tentativa, de manera incipiente, se viene ampliando el reconocimiento a la importancia de gente que es capaz de producir conocimiento, de criticar el estado del conocimiento, de modificar los métodos, de proponer nuevos métodos, acuñar conceptos y demás. Segunda nota de pie de página. De acuerdo con un muy prominente legislador colombiano, miembro de la Corte Constitucional, Colombia ha sido esencialmente manejada, hasta la fecha, por abogados. Y no son los abogados los que son doctores. La inmensa mayoría de nuestros dirigentes provienen del área del derecho, pero la inmensa mayoría de ellos no tienen estudios superiores y manifiestamente no de doctorado. Cerramos esa segunda nota de pie de página para decir, de cara al desarrollo del país, es indudable el reconocimiento, uno, de que es un mérito personal, dos, un triunfo familiar, y tres, definitivamente un triunfo social, el que alguien logre tener título de doctorado. La existencia y la formación de doctores constituye indudablemente la formación y la existencia de un sector de la sociedad de pensamiento fuertemente crítico, que es lo que caracteriza el desarrollo de la ciencia. La ciencia no se hace con base en mayorías, tampoco se hace con base en consensos, sino con base en argumentaciones, refutaciones, críticas, conjeturas, demostraciones y mucho debate. La promoción de la ciencia, la promoción de los doctorados, es una sola cosa entonces concomitante con el fortalecimiento y la ampliación de la democracia en un país como Colombia. A ustedes por su asistencia, buenos días, buenas noches, muchas gracias.